Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y dos senadores de la República fueron los que asistieron al primer encuentro de senadores amigos de Arauca. Los que no asistieron le faltaron el respeto al Departamento de Arauca. Solo asistieron dos senadores de la República de los 25 que habían confirmado a la primera reunión de senadores amigos del Departamento de Arauca. Los congresistas le amarraron conejo a sus electores. Estamos un poco molestos y decepcionados con la clase política del orden nacional, especialmente con aquellos senadores que siempre nos dijeron que sí iban a venir, que confirmaron, unos de manera personal a través nuestro y otros a través de sus líderes en la región. Y a última hora ni siquiera tuvieron la decencia de enviar una excusa por escrito. Y aquí, pues, aunque tardías, pero llegaron las excusas del senador José Abiname y del senador Enrique Esmaya. Yo sé que el senador Enrique Esmaya quería estar acá, es un hombre serio, responsable, pero entiendo que tuvo una calamidad familiar. Para el organizador del evento, los senadores que no asistieron le faltaron el respeto al Departamento de Arauca. Me disculpan, pero le faltaron el respeto a Arauca. No tienen la más mínima consideración con sus electores. Han demostrado que no les importa a Arauca, sino para venir a robarse unos pocos votos, con los cuales seguramente aseguran la curula en el Senado de la República, pero los intereses de Arauca no están en su agenda. Lastimosamente, los araucanos hemos aprendido una gran lección, y es que en el próximo certamen electoral al Senado de la República, debemos fijarnos con lupa, como la de ustedes, en quién vamos a poner la confianza, a quién le vamos a regalar los votos al Senado de la República. No podemos seguir feriando nuestros votos a cualquier persona que venga aquí, para que solamente venga en la época electoral. Hay algunos que ni siquiera vienen en la época electoral, mucho menos van a venir a un evento como este. El líder político aseguró que seguirá insistiendo con esta reunión con los senadores de la República que obtuvieron votos en Arauca. Vamos a seguir insistiendo, Carlos, créame, este es el primer encuentro, me queda un año como diputado, y vamos a seguir trabajando desde ya en preparar el segundo encuentro de congresistas, amigos del Departamento de Arauca, a ver quiénes de verdad les interesa este departamento, porque necesitamos el apoyo de los dirigentes del orden nacional. Toda la problemática que han planteado aquí el gobernador, el alcalde, las diferentes personas que han hablado, pues requieren del apoyo del gobierno nacional y requieren del apoyo de la clase política del orden nacional, es decir, de los senadores. Nuestros representantes, estoy seguro que harán su mejor esfuerzo, pero ellos solos realmente les queda muy difícil enfrentarse a vacadas como la costeña, como la antioqueña, como la santandereana, como la boyacense. Necesitamos aliados en el Congreso de la República y esos son esos senadores que vinieron acá por los votos y que deben, tienen una obligación con el Departamento de Arauca de respaldarlos. Para Dumar Abel Sánchez, diputado de Arauca, los dos senadores que asistieron le cumplieron a esta región del país. Bueno, los dos senadores han demostrado su sentido de pertenencia, su solidaridad, su responsabilidad con la región, y desde luego se han comprometido a multiplicar el mensaje que estamos dándole aquí a los araucanos y a servirnos de puente ante el gobierno nacional para impulsar los proyectos que requiere el bienestar y el desarrollo de Arauca. Con la no presencia de los senadores que sacaron votos en Arauca, no le interesa el Departamento. Claramente demostrado que a estos señores no les importa para nada la suerte del Departamento de Arauca. Lastimosamente, debo decirlo, no puedo callar como dirigente político del Departamento la realidad que estamos viviendo hoy. La clase política nacional, esos senadores que nos hicieron conejo, han demostrado con su actitud irrespetuosa, irresponsable, que no les importa Arauca porque no tuvieron ni siquiera la decencia, ya le digo, de enviar un escrito excusándose ante la organización de este evento. El senador José David Námez, del partido de la U, envió un oficio a la organización del evento que no podía asistir.